Hermanos amados, bienvenidos al canal En Defensa de la Fe y bienvenidos también al repaso y resumen de la lección número 10. Les invito a hacer una oración. Amado Padre que estás en el cielo, gracias por darnos tu palabra. Gracias Señor porque permites que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Ahora que vamos a estudiar este resumen de la escuela sabática, guíanos Señor y danos humildad para poner en práctica tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ama la unidad, porque la unidad es perfección, la unidad es fortaleza, la unidad es integridad. Donde hay unidad, sobre todo unidad en Dios, hay poder. Porque hay muchas fuerzas proyectadas en una para lograr un solo objetivo, la gloria de Dios y el servicio al prójimo. En su perfección, Dios ordenó todas las cosas para que la menor de las células o el menor de los átomos tuviera íntima relación y armonía con la mayor de las galaxias. Lo más pequeño, unido en armonía perfecta con lo más grande. Y es que en el reino de Dios, todo es armonía. Todo es perfección. Hay integridad, porque la cadena de oro del amor lo mantiene todo unido en perfecto orden. En una iglesia donde hay amor, hay unidad, hay perfección, hay acuerdo. Todos se unen para hacer que Dios sea glorificado y para bendecir al prójimo. Satanás fue el gran gestor de la desunión, porque él sabe que el odio o la indiferencia, dondequiera que están, causan división, destrucción, miseria, dolor, desacuerdo. Una iglesia dividida manifiesta su desunión con la voluntad de Dios y con el amor del Creador. Donde se abre la puerta al pecado, siempre hay caos. Siempre hay sufrimiento. Siempre está la historia de un hermano tratando de pisotear al otro hermano. De un hermano que sabe que su hermano está sufriendo y no hace nada para ayudarlo. Algunos esbozan, estoy orando por ti. Algunos dicen, ánimo mi hermano, no se queje tanto, pero no hacen nada para ayudar al que está sufriendo. Eso, mis hermanos, es una manifestación grotesca de la indiferencia que Dios no quiere que la iglesia practique. Satanás es el autor de la indiferencia, el autor de la división, porque él odia la unidad. Él odia la solidaridad entre hermanos. No quiere una iglesia que trabaje para servir. Él quiere una iglesia que está enfrascada en sus propios problemas, en donde cada persona pelee por sus derechos. Pelee porque no le prestan atención. Pelee porque no les gustan los predicadores que el Señor pone a predicar en la iglesia. Una iglesia así no tiene tiempo para servir, no tiene tiempo para estar unida. Es más, indirectamente es una iglesia que se goza en el caos. Sin embargo, el Señor quiere ayudar a su iglesia a estar unida. Ha provisto toda revelación en su palabra para que la iglesia esté unida en Cristo Jesús. La lección de esta semana nos va a dar grandes revelaciones del Señor que nos van a ayudar a ser una iglesia unida, y como individuos, a ayudar a esta iglesia a seguir hacia adelante y hacia arriba en la unidad que el Señor anhela para nosotros. Una iglesia que experimenta fidelidad en los principios de Dios como resultado de su amor por el Señor es una iglesia vencedora, es una iglesia triunfante, que vence al mundo y vence al infierno. Lo contrario también es cierto. Porque una iglesia que no vive los principios de Dios, una iglesia que se desune por causa de la indiferencia o el odio, es una iglesia que se convierte en servidora de Satanás, ya que está sumida en pleitos, celos, envidias y contiendas. Quiera el Señor que tu vida, ni tu iglesia, ni tu congregación, estén sumidas en esta situación en la que Satanás termina siendo el gran vencedor. Hablemos un poco de la reconciliación. En ningún lugar de la Biblia se presenta a Dios como un Dios enojado contigo y conmigo, enojado con el hombre. Dios no está enojado con sus hijos. Dios no está enojado con el pecador. Dios está enojado con el pecado porque destruye lo que Él más ama, su creación. Pero, ¿cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos dice que cuando nosotros estábamos enemistados con Dios, el Señor dio los primeros pasos, tomó la iniciativa para reconciliarse con nosotros. A través de la sangre de su Hijo, el Señor reconcilió al mundo con Él. ¡Qué gran amor del Padre Celestial! Él toma la iniciativa, Él nos busca. A través de toda la historia de la Biblia, vemos a Dios buscando al hombre y al hombre huyendo de Dios. El que está enojado no es Dios con el hombre, sino el hombre con Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él envía a su Hijo para darnos vida eterna. Gracias al Señor. El Espíritu de profecía dice en Patriarcas y Profetas, Página 55. Cristo abrió un camino por el cual el hombre pudiera ser restaurado al favor de Dios y volver a su hogar edénico. El Señor ha abierto ese camino para que nosotros volvamos a los brazos del Padre Celestial. ¡Cuánto amor! ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta gracia! Este es el ejemplo que tú y yo debemos seguir en nuestras relaciones con las demás personas. Manifestar ese amor, tomar siempre la iniciativa en el buen trato con los demás, inclusive aún con aquellas personas que nos han ofendido. De no haber sido por el sacrificio de Cristo, hecho en la cruz del Calvario, todos los seres humanos, hubiéramos experimentado los resultados inevitables del pecado. Sobre nosotros hubiera caído la ira de Dios. Y en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseado de todas las gentes, nos dice. Aunque Dios odia profundamente el pecado, su amor por los pecadores es más profundo. No escatimó nada, por costoso que fuera, para que se efectuara la reconciliación. Deseado de todas las gentes, página 39. Esto nos sigue diciendo el deseado de todas las gentes. Cristo no murió para ganar el favor de Dios para el hombre, sino para que el hombre pudiera volver a Dios. Mis hermanos, la historia de la cruz nos muestra a un Dios dispuesto a darlo todo, para salvarnos, para ayudarnos, para levantarnos del abismo del pecado. Este Dios es un ejemplo perfecto para nosotros. El verdadero Dios no es un Dios de peleas, de pleitos, de envidias, de celos o de egoísmo. El verdadero Dios es un Dios que está dispuesto a entregarse a sí mismo, a entregar su vida, a humillarse, para encontrar al hombre donde el hombre está, sacarlo del abismo y llevarlo a la patria celestial. ¿Cómo nos gusta que nos traten cuando fallamos? Ahora hagámonos otra pregunta más importante. ¿Cómo tratamos a los demás cuando fallan? En mi experiencia me doy cuenta que cuando fallo quiero que me comprendan, pero cuando alguien falla me cuesta comprender. Esto me muestra que me falta mucho para parecerme a Jesús. Sin embargo, en vez de desanimarme, quiero seguir adelante. Quiero reconocer esta falta. Quiero que Dios cambie mi corazón, que cambie mi perspectiva, que cuando alguien falle, yo no lo critique, no lo juzgue, no lo desprecie, no me declare decepcionado, sino que me declare su hermano, dispuesto a levantarlo, dispuesto a perdonarlo, dispuesto a comprenderlo. Esto es imposible para mí, porque no tengo la fuerza, no tengo la gracia, pero en Cristo, todo lo puedo. Si vivo en Cristo, si reconozco mi falta en la carne, puedo ahora decidir vivir en el Espíritu y decir con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y comprender a mis hermanos. En vez de criticarlos y juzgarlos, ayudarlos a seguir adelante, ayudarlos como me gustaría que me comprendieran a mí cuando he fallado. El gran apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, no se libró de esta flaqueza, un día juzgó muy duramente al joven Juan Marcos. En el concepto de Pablo, Juan Marcos no merecía andar con él y con Bernabé en la obra del ministerio. Sin embargo, hermanos, hay una gran diferencia entre nuestro juicio y el juicio del Señor. Nunca nos arriesguemos a emitir un juicio sobre un joven o una jovencita o un anciano. El único que pesa las intenciones y las motivaciones del corazón es el Padre Celestial. Es el único que puede decir quién sí y quién no. Quizá Pablo tenía argumentos fuertes para catalogar a Juan Marcos como una persona débil para el ministerio. Sin embargo, el Señor capacitó de una manera tan extraordinaria a Juan Marcos que luego el apóstol Pablo cambia de opinión y recomienda a Juan Marcos como una persona útil para el ministerio. Y saben, la mayoría de estudiosos están de acuerdo en que Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Aquel jovencito que en alguna ocasión fue débil, fue temeroso, fue tímido quizá, luego se convirtió en un valiente hombre, en un valiente soldado de Cristo a quien Dios le dio el honor de escribir uno de los evangelios más hermosos de la palabra del Señor. Imagínense cuántas vidas ha tocado el Evangelio de Marcos. Cuántas almas ha influenciado para el reino de los cielos. ¡Qué bendición! Por eso tú y yo nunca debemos emitir juicios sobre ninguna persona. A todos debemos tratarlos como candidatos para el reino de Dios. Dios ama de manera perfecta y total. Para la gran mayoría de personas de su tiempo, Onésimo era simplemente un esclavo, alguien insignificante quizá, pero para Dios valía tanto que el Señor estuvo dispuesto a inspirar al apóstol Pablo para escribir una carta corta pero sustanciosa, poderosa, grande en instrucciones de muchas lecciones para su tiempo y para nuestros tiempos. La carta de Filemón. El Señor se preocupaba por la vida, por la integridad, por la salud y por el bienestar de su hijo Onésimo, así como se preocupa por ti, pero también por las personas que están a tu cargo. Qué importante es que nosotros aprendamos a tratar a las personas que trabajan a nuestro favor como el Señor quiere que los tratemos. Algunos, aún de entre aquellos que nos decimos temerosos de Dios, en muchas ocasiones tratamos a las personas que nos sirven como si fueran menores que nosotros. La Biblia está en contra de esto. La Biblia nos enseña que debemos siempre tratar a los demás como nuestros hermanos, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos de sangre, de una sangre mayor que la que lleva nuestro apellido, porque es la sangre preciosa de Cristo Jesús. En esta lección sería muy bueno aprovechar para reflexionar cómo es nuestro trato con aquellas personas que trabajan para nosotros. Si tú eres un jefe, si eres un patrón, le estás pagando lo justo a tus trabajadores. ¿Los estás tratando como candidatos para el reino de Dios? ¿Sabes que ellos valen la sangre de Cristo y por lo tanto los tratas con ese valor? Muy importante que aprendamos a tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, aún a aquellas personas que trabajan en nuestra casa a nuestro servicio. Con mucha tristeza te comparto esto. Conozco mujeres que trabajan muy duro en casas de familia, lavando, planchando, cocinando, aseando la casa, y sin embargo les pagan muy poco. Y más triste aún, saber que los que les pagan poco son personas que dicen temer al Señor. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. No digo esto para criticar. Digo esto con la esperanza de crear en esos corazones algo de conciencia. Porque el Señor quiere que haya un pago justo por el servicio que estas personas nos dan con tanto amor. Dios nos ayude a tener conciencia, a tratar a nuestro prójimo no como un siervo, no como un esclavo, sino como alguien superior a nosotros. Si alguien debe ser el siervo en una relación, ese debo ser yo. Yo debo ser el siervo de mi hermano y de mi hermana. Tú debes ser el siervo de tu hermano y de tu hermana. El jefe debe ser el siervo de su empleado. El empleado debe ser el siervo de su empleador. Si todos tenemos este concepto, qué diferente será nuestra relación con los demás. El Señor será glorificado y mucho del dolor que hay en el mundo hoy será menguado por la gracia del Señor. Gracias a Dios por los dones que le otorga a su pueblo. Gracias a Dios por los dones que te ha dado. Y gracias a Dios por los dones que me ha dado. La gloria siempre sea para Él. Pero saben, hay algunas personas que usan los dones del Señor para glorificarse a sí mismos. O otras personas que usan los dones de otros para exaltar a la criatura en vez de exaltar al Creador. Algunos dicen, es que mi pastor favorito es tal persona. Es que mi predicador favorito se llama tal. Oh hermanos, esto no es de Dios. Esto es una argucia del diablo. A él le importa que nosotros tengamos predicadores favoritos, cantantes favoritos, porque de alguna manera esto le quita la gloria al Señor y se la entrega al hombre. Y cuando el hombre siente que la gloria es de Él, tiende a degradarse. Porque los hombres no sabemos administrar la gloria. El único que merece la gloria es Dios, y Él siempre usa su gloria para compartirla con su creación. Cuando el hombre tiene gloria, la usa para sí mismo, para exigir a los demás que lo adoren, para exigir a los demás que le sirvan, para creer que eres el que tiene la última palabra. Y de esta manera, exigir que los demás hagan lo que Él manda. A los hombres no le corresponde la gloria de Dios. A los hombres le corresponde estar humillados ante la presencia del Señor. La mayor gloria de un ser humano es reconocer que el único que merece la gloria es Dios, y por lo tanto, darle la gloria a Dios a través de la obediencia. Cuando alguien manifiesta que tiene un pastor favorito, tiende a rechazar a los demás pastores. Cuando alguien manifiesta que tiene un predicador o un adorador favorito, tiende a rechazar a los demás predicadores y a los otros adoradores. Por ello, Dios no nos ha llamado a catalogar quién es el que mejor canta o quién es el que mejor predica. Dios nos ha llamado a escuchar la predicación, a escuchar la adoración, para poder obedecerle al Señor como Él manda. El hecho de tener predicadores favoritos, cantantes favoritos o pastores favoritos, desagrada profundamente al Señor porque esto conlleva a la división y al partidismo dentro de la iglesia. La hermana de Juay, inspirada por el Señor, nos aconseja lo siguiente. El que envía a los obreros evangélicos como embajadores suyos es deshonrado cuando se manifiesta entre los oidores una fuerte adhesión hacia algunos pastores favoritos, al punto de haber mala voluntad para aceptar las labores de otros maestros. El Señor envía ayuda a sus hijos, no siempre de acuerdo con el agrado de ellos, sino según la necesitan. Porque los hombres tienen una visión limitada y no pueden discernir lo que es para su más alto bien. Es muy raro que un ministro posea todas las cualidades necesarias para perfeccionar una iglesia según todos los requerimientos del cristianismo. Por lo tanto, Dios a menudo le envía otros pastores, cada uno de los cuales posee algunas cualidades de que carecían los otros. El mismo capítulo nos da otro consejo muy valioso. Así dice, no debe haber crítica falta de bondad, no debe hacerse trizas el trabajo de otros, ni debe haber distintos partidos. Cada hombre a quien el Señor ha encomendado su mensaje tiene un trabajo específico, cada uno tiene su propia individualidad que no debe fundirse en la de ningún otro. Sin embargo, cada uno debe trabajar en armonía con sus hermanos. En su servicio, los obreros de Dios han de ser esencialmente uno. Ninguno ha de elegirse en modelo, ni debe hablar despectivamente de sus colaboradores o tratarlos como inferiores. Qué importante es que no tengamos partidos en la iglesia. Es que no digamos, a mí me gusta como piensa tal anciano, pero me disgusta como piensa el otro. Que no digamos, cuando predica tal persona, yo voy a la iglesia, pero cuando predica otra persona, no me gusta y por lo tanto me voy para otra iglesia. Eso no es humildad. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso no es ser una iglesia unida. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Hay que ser humildes y aprender aún de aquella persona que creemos que no es digna de predicar en el púlpito. Todo hay que dejárselo a la voluntad del Señor y aprender de cada situación. Orar para que Dios haga justicia en su pueblo, pero también orar para que Dios tenga misericordia de todas aquellas personas que no están viviendo el Evangelio o que no lo estamos viviendo. Mateo 6.15 nos dice, Pues si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Debemos preguntarle al Señor que nos revele si hemos albergado alguna forma de resentimiento contra alguna persona. Este pecado se camufla demasiado bien, porque es un pecado que tiene su raíz en el orgullo. Y el orgullo es el pecado que los seres humanos nunca reconocemos tener, a menos que el Espíritu Santo nos lo revele. Quiero presentarte varios pasajes del libro El Deseado de Todas las Gentes. Son muy oportunos y poseen un mensaje claro y directo sobre el tema del perdón. El que toma parte en la menor injusticia, está violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. El homicidio existe primero en la mente. El que concede al odio un lugar en su corazón, está poniendo los pies en la senda del homicida, y sus ofrendas son aborrecibles para Dios. Dios. Deseado de Todas las Gentes. Página 276. Es cierto que hay una indignación justificable, aun en los seguidores de Cristo. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Pero los que por cualquier supuesta provocación, se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y la animosidad deben ser desterradas del alma, si queremos estar en armonía con el cielo. El Salvador fue aún más lejos que esto, y dijo, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar, y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven, y ofrece tu presente. Muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos, hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. Dios exige de ellos, que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Antes que hayan hecho esto, no puede aceptar sus servicios. El deber cristiano en este asunto, está claramente señalado. Deseado de todas las gentes, página 277. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano, es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad, no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón, es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Deseado de todas las gentes, página 269. Así como el rencor es activo, y se manifiesta en hechos negativos hacia la persona que nos ha ofendido, el amor y el perdón deben ser activos. La Biblia nos presenta la mejor estrategia para perdonar, y esta es, vencer al mal con el bien. No se trata de no hacerle nada a quien nos ha hecho sufrir, se trata de hacerle el bien. De pedir al Señor, que cree circunstancias en las que podamos servirle a esa persona, con puro y santo amor. Orar pidiendo su redención. Orar para que en todo le vaya bien. Suplir sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades, y hacerlo con generosidad. Cada vez que obramos con amor en favor de aquellos que menos lo merecen, le estamos abriendo un mayor campo de influencia a la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. La Biblia llama a esto amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del ofensor, que no es otra cosa que mayor trabajo del Espíritu de Dios en la vida de ese ser humano para acercarlo a su salvación en Cristo. El fuego es uno de los símbolos de la obra del Espíritu Santo, y cuando el apóstol Pablo dice que ascuas de fuego se amontonan sobre la cabeza de la persona que nos ha ofendido, cuando nosotros decidimos no obrar de la misma manera como ella nos ha tratado, sino obrar como Dios nos ha tratado a nosotros, entonces el Espíritu Santo, como el fuego del cielo, se amontona sobre su conciencia, haciéndolo reconocer su necesidad de Dios y su necesidad de perdón. De manera pues, que es muy importante, vencer al mal haciendo el bien en el nombre del Señor. Algunas personas manifiestan su desagrado rotundo en cuanto al borramiento de la iglesia. Sin embargo, este es un tema bíblico, que si se lleva a cabo con el amor y la prudencia necesarias, contribuye al orden en la iglesia y a la salvación de las almas. Si la iglesia no disciplina y no toma medidas drásticas con respecto al pecado público, este oprobio hace que la causa de Dios se vea seriamente afectada y crea en los corazones de los feligreses una sensación de conformidad con el pecado. Si se administra la disciplina según la prescribió el Señor, la iglesia aprenderá que el pecado es un mal que no es bienvenido en sus filas, y que el Señor trata con seria justicia al pecado de rebelión. La práctica de la disciplina del borramiento se lleva a cabo después de haber seguido los pasos indicados por Mateo 18, 15 al 17. Con respecto a este pasaje, la hermana de Juay comentó. Los nombres de los que pecan y se niegan a arrepentirse no deben ser retenidos en los libros de la iglesia, para que los santos no sean considerados como responsables de sus malas obras. Los que siguen el camino de la transgresión deben ser visitados y trabajar a favor de ellos, y si aún rehúsan arrepentirse, deben ser eliminados de la feligresía de la iglesia, de acuerdo con las reglas establecidas en la palabra de Dios. No se debe tener en la iglesia a los que insisten en no escuchar las admoniciones y las advertencias dadas por los fieles mensajeros de Dios. Deben ser eliminados de la feligresía, porque serán como Acán en el campamento de Israel, engañados y engañadores. Después de leer el relato del pecado de Acán y su castigo, ¿quién puede pensar que la voluntad de Dios es que los que obran impiamente y se resisten a arrepentirse, deben ser retenidos en la iglesia? Retenerlos sería un insulto al Dios del cielo. Carta 215 de 1902. Comentarios de Elena G. de Juay, en el comentario bíblico adventista, comentando a Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Hemos llegado al final de estas reflexiones importantes de la lección número 10, llamada La unidad y las relaciones rotas. Les invito a hacer una corta oración. Padre amado, gracias por la vida y la salud. Gracias por el don de la salvación. Gracias por estas amonestaciones de tu palabra. Te rogamos que nos permitas ver con claridad nuestro pecado, para poder acudir a ti en confesión, y recibir el perdón completo que nos capacita para vivir una vida apartada de toda clase de mal, y victoriosa sobre el pecado por los méritos de Cristo el Señor. Revelanos, oh Señor, si tenemos resentimiento contra alguno de tus hijos, si alguna persona nos cae mal, y esto nos está atrasando en el crecimiento espiritual. Permítenos, oh Dios, perdonar como tú nos has perdonado, y amar como tú nos amas a nosotros. Guárdanos, oh Padre celestial, en el centro de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola amigos, bienvenidos a este su canal en defensa de la fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal en defensa de la fe. Activar la campanita para que te lleguen nuestros videos.